Ya sabéis que suelo traer todas las novedades de WhatsApp cuando sale para todo el mundo y es que os voy a enseñar cómo podéis activar los mensajes de vídeo. Ya sabéis que teníamos los mensajes de audio y ahora WhatsApp introduce los mensajes de vídeo que estaban en otras aplicaciones. Lo ha hecho de forma oficial y los requisitos que debéis tener para tener esta función antes de nada serían disponer de un dispositivo Android o iPhone. De momento solo está en estos sistemas operativos, en Mac y en Windows deberemos esperar al menos unas semanas más y luego otro requisito es actualizar tu WhatsApp. Puede que se te actualice directamente dentro de la aplicación sin tener que ir a la Google Play Store o a la App Store pero lo recomendable sería que te vayas a una de estas tiendas y actualices la aplicación para estar al tanto de todas las novedades que estén saliendo en ese momento que puede ser esta función. Una vez cumplas con los requisitos básicos que sepas que si aún no te ha llegado lo único que tienes que hacer es esperar porque ya ha dicho WhatsApp de manera oficial que en las próximas semanas estará disponible para todo el mundo. Así que vamos a ver cómo puedes activarlo y es que es sencillísimo. Lo único que tienes que ir es a cualquier chat que tengas en tu WhatsApp y aquí el icono del micrófono, pulsar una vez y ya deberías ver una cámara de vídeo donde ya tendrías activada esta nueva función. Si pulsas y no te lleva la cámara de vídeo significa que aún no la tienes cosa que resultaría extraña porque debería estar disponible. Así que pulsas una vez, tienes la cámara de vídeo y ya estaría, ya funcionaría más o menos como los audios de WhatsApp. Es decir, mantienes pulsado a la izquierda para cancelar ese mensaje de vídeo o mantienes pulsado hacia arriba para bloquear y poder así grabar en manos libres el vídeo. Puedes grabarlo con la cámara delantera o trasera con este botón que tienes aquí. Luego os voy a contar algunos trucos pero de momento que sepas que otra limitación que existe es que está disponible esta función durante 60 segundos. Vas a ver la barrita que rodea el círculo pues esta barrita nos permite grabar mensajes de vídeo de hasta 60 segundos de duración y que sepas que el audio está disponible por defecto. Por tanto, no vas a poder quitarlo. Va a estar activo, tiene todo el sentido del mundo. Estamos grabando un vídeo para que se nos vea la cara pero también que nos escuche la voz. Que sepáis que no se puede desactivar. Por defecto, a no ser que quitéis el permiso del micrófono, esto estará activado tal que así. También tiene una cuenta atrás de 3 segundos que es súper rápida para que podáis establecer la cámara delantera o la trasera y ya podáis empezar a grabar vuestro vídeo. Que sepáis que también es obligatoria esta cuenta atrás, por tanto, no podemos saltarnosla. Otra limitación que he encontrado es que una vez activemos el mensaje de vídeo no podemos salir e irnos a otra aplicación mientras se sigue grabando ese mensaje de vídeo sino que tendremos que hacerlo dentro de la propia aplicación, dentro del propio chat. No podemos tampoco activar tanto efecto de audio como efectos de vídeo que tengamos disponibles. Al menos en iPhone esto se puede hacer con llamadas de vídeo pero no con mensajes de vídeo. De momento, al menos, los efectos de micrófono y de vídeo, es decir, de retrato, no se aplican directamente a estos mensajes de vídeo. Así que estas son las limitaciones que de momento tenemos. Pero seguimos ahora con algunos trucos y tips que podréis aplicar ya disponibles en estos iPhone y Android. Un pequeño truco para los mensajes de vídeo que está disponible en Android es que una vez grabemos el mensaje de vídeo vamos a poder clicar dos veces en la cámara para habilitar la cámara trasera o la cámara delantera. Es una función que está disponible de momento solo en Android. En iPhone tendremos que pulsar sobre el botoncito de cambiar de cámara para producir esto. No sé si lo habilitarán con el tiempo pero que sepáis que esto de momento solo se puede hacer en Android. Al menos solo me ha funcionado a mí. Y como os dije, si salemos de la aplicación va a dejar de funcionar pero hay una forma de ver otro contenido mientras grabamos el mensaje de vídeo y es activando la multitarea. Si activamos la multitarea mientras grabamos un mensaje de vídeo vamos a poder ver el contenido de otras aplicaciones mientras este vídeo se sigue grabando. De la misma manera, si nos vamos a la barra de notificaciones o al centro de control en Android también se seguirá grabando vídeo mientras no salgamos en segundo plano de la aplicación de WhatsApp. Esto nos puede servir a lo mejor para grabar un mensaje de vídeo mientras vemos notificaciones o mientras vemos o leemos el contenido de otra aplicación. Ya sabéis que hay siempre mil maneras de poder hacer esto pero que sepáis que esta es una. Y otro pequeño truco es que cuando estáis grabando un mensaje de vídeo y no queréis, os arrepentís de haberlo grabado, no queréis cancelarlo de la manera hacia la izquierda. Tenéis arriba a la izquierda una pequeña cruz, un pequeño icono para deshabilitarlo completamente y así iros al chat en el que estabais. Así que chicos, tampoco hay mucho más. Ya sabéis que en cuanto vayan saliendo novedades de estos mensajes de vídeo estaré actualizándoos en el canal. Muchísimos vídeos de actualizaciones que van saliendo, que voy recopilando y que cuando acumulan varias novedades interesantes os las traigo en forma de vídeo. Así que espero os haya gustado. De verdad, decidme en los comentarios si se me ha olvidado algo, alguna función de los mensajes de vídeo que se pueda introducir. Así que nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Muchísimas gracias por estar ahí. Chau, chau. Chau.